Hola, ¿qué tal? Un violonista. Tengo un violín, me ha gustado 45 años tenerlo, 45 años, eh. Es que es para cansarse, 45 años el violín, y me he tenido para adiós, y después tengo el conductor, tengo autobuses, una tienda, una gestoría, un mecánico, me he tenido el violín. Estar la música en mi cabeza, se le han rotocado, ¿de qué van? Le doy la música, los amarran todos, los meten enfermedades, 45 años tener un violín. Lo he grabado, no he tenido por qué grabarlo, solo me decía, no solo me decía que lo grabara, y lo he grabado, he puesto en Youtube, tampoco, un poco de pescado para comer, y unos vecinos que casi miraban la mudeza, o, ya no sé qué decir nada, y las partituras, y no tengo un piano acústico, no tengo tecola tampoco, imperial, tengo un teclado, un teclado de baja, y pocos recursos para comprar, un poco me graban discos. Bueno, si hubieras dicho Pérez o Mozart, o los de 200 años, o 300, o que los de la hora, unos timbalé, otros rayas, tú vas a Red Music, y no sabes si toca en un grupo o su música, o las baterías, baterías, baterías muchas por allí, dos o tres baterías, ahora os mirarles por la tarde, las cuatro, cinco y los cuatro, no hay baterías, pero, o el profesor, que toque música de niños, de muertos, de muertos y para niños, pues, hasta otra, o fíjense, o lo cual. Gracias. Gracias.